Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Raúl. Un saludo a la audiencia también. Sí, doctor. Queríamos consultar específicamente los argumentos, por supuesto, de este pedido de casación que planteó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, para que la ciudadanía pueda entender, en términos simples y sencillos, lo que nosotros le decimos a la Sala Penal es que el Tribunal de Apelaciones, Cuarta Sala, simplemente se limitó a decir está todo bien lo que hizo el Tribunal de Sentencias y no fundó o explicó por qué estaba bien lo que nosotros le dijimos que estaba mal. Sino que agarró, transcribió nuestros argumentos, transcribió la respuesta a la Fiscalía y dijo está bien lo que hizo el Tribunal. Y eso es, básicamente, no fundamental y es un vicio de la sentencia. Más aún, cuando nosotros le agregamos como prueba dos cuestiones. La nueva jurisprudencia que ya existe sobre la autoapertura a juicio, que ya se declara claramente admisible los recursos de apelaciones, con lo cual, si es que Piñanes no recurrió que se le haya excluido al perito presentado Prante y al otro González Báez, quedó firme eso y eso no podía ser modificado por el Tribunal de Sentencias. A lo que se suma la sentencia del caso Díaz Verón, que concluye exactamente lo que nosotros como defensa dijimos a lo largo de todo ese juicio de que González Báez es un mentiroso, que hace suposiciones y que no se puede concluir sobre su pericia absolutamente nada. Y doctor, en este caso también no planteaste que hubo una... O sea, hay un fallo anterior que había anulado también cuando no se modificaba el monto del enriquecimiento en este caso. Creo que era tuyo lo... También, también. Esa es la falta de congruencia que también nosotros reclamamos y que ya existen fallos de tribunales de apelaciones de que dicen que el monto en el enriquecimiento en este caso es un elemento del tipo que tiene que estar especificado desde el comienzo para garantizar la defensa en juicio. Ya. Entonces, tenemos falta de fundamentación. No respondió todos los presupuestos de la defensa. Y aparte, los reclamo en la defensa, aparte también la congruencia con otro fallo, ¿verdad? La congruencia intrínsecamente porque si es que Piñanes no recurrió con el argumento de que era inadmisible la apelación, eso ya quedó evidentemente probado que sí era admisible, tenía que recurrir, entonces consintió y quedó firme la exclusión de esta gente que fue incluida por la ventana. Y después la contradicción con otros fallos de la misma Cámara de Apelaciones de otra sala. Eso con respecto al fallo del Tribunal de Apelación. Y también hablas de una decisión directa para revisar el fallo del juicio oral. Claro, yo pido ya que no se... O sea, básicamente en el sistema recursivo nosotros le demostramos la ausencia de trabajo judicial en apelaciones y eso le habilita a la Corte a ingresar al análisis directo ya de la sentencia como tal, donde cuestionamos eso que te dije, la congruencia, la inclusión de peritos que ya estaban excluidos y que no podrían ser considerados como base. Y bueno, entonces le pedimos que estudien lo de apelaciones y estudien la sentencia y anulen ambos fallos y repongan el juicio. Leí también que era absolver o en su caso reponer. Claro, yo entiendo que lo que la Corte normalmente hace es reponer el juicio, ¿verdad? Creo que hay mayoría en ese caso. Pero yo pedí como alternativa, ¿verdad? Como defensa no puedo dejar de plantear una posibilidad y planteé. Sí, porque vi la doctora Carolina Llanes, por ejemplo, es partidaria de modificar la sentencia de repente directamente por decisión directa en corte, mientras que sus colegas hablan de una reposición del juicio oral. Sí, y bueno, yo como conozco que esas son las diferentes posiciones y esta sala penal no va a ser la sala natural porque Ramírez Cándia se tiene que inhibir porque su esposa fue la que juzgó este caso. Entonces se va a integrar necesariamente. Ah, se va a integrar. Ese dato no sabía, doctor. Entonces, están en la sala penal actualmente Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera y tiene que buscarse entonces un ministro que integre. O ya tuvo otra sala penal, doctor. No se debía de repente... No, no, no. Todavía no llegamos nunca a la sala penal en esta causa. Ah, entonces se tiene que integrar. Ya, y bueno, y esto usted planteó al inicio de enero. ¿Se dio ya, o sea, tuvo algún trámite o algo? ¿Está en admisibilidad todavía, doctor? Está en admisibilidad. O sea, ni siquiera se tomó entrada de nada porque es por la feria. Están todos los ministros solamente para cuestiones urgentes. Pero eso es por el plazo nomás presentante en enero, ¿verdad, doctor? Para que no, claro, para que no me controviertan el plazo. Exacto. O sea, yo me quedé y computé como si fueran días hábiles para que ese no sea un motivo de rechazo. Es cierto, es cierto. Y bueno, doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muy amable de tu parte. A las órdenes, Raúl, cuando guste eso. Hasta luego. Hasta luego. Sí, hablábamos así con el doctor.